Familia de Lucha Libre Online, aquí te habla el gurú de la lucha libre y me encuentro, tengo el honor de presentar el fenómeno BJ aquí en Lucha Libre Online. ¿Cómo te sientes hermano? Me siento en casa mano, yo creo que Lucha Libre Online es parte de mi carrera, de mis inicios y contento, es un placer poder conocerte. Y de vuelta al juego, saludos a todo el equipo de trabajo de Lucha Libre Online, que yo creo que son los números uno en Puerto Rico. Ustedes saben que yo siempre, el señor Javier González, mi respeto, y Hugo Sabinovich, que también son parte de los más duros en esta página. Contento de estar aquí, estamos en San Juan, la casa del fenómeno, Santurce, Puerto Rico. Hoy fue una noche muy especial, tenía la oportunidad de casi llegar a eso, de ser el campeón de esta empresa. La verdad es que no fue y no salió la cosa como esperaba y seguimos para adelante. Yo creo que este año no me fue tan bien, así que tengo que meterle el doble, fanáticos de la Lucha Libre en Puerto Rico, que entonces enero vamos a apretar el triple y darle como es. Hablando de eso, el 2024, 2023, existe tu regreso después de tantos años, la gente te lo estaba pidiendo, todo el mundo te está escribiendo, BJ vuelve, BJ. Este 2024, ¿qué se espera del fenómeno? Mira, se espera mucho, yo creo que vienen muchas sorpresas, vienen muchos cambios en mí, y yo creo que todos ustedes tienen que estar pendientes, porque yo creo que cuando se habla de Lucha Libre en Puerto Rico, se tiene que hablar del fenómeno, BJ, del campeón universal más joven de la historia, del mejor de todos los tiempos, y ustedes lo saben. Bueno, BJ, gracias por tu tiempo, y esperemos lo mejor este 2024. Vamos a darle, papi, me alegra conocerte, y saludo a la gente de Lucha Libre en Nailon, número uno, sí o sí. Gracias por ver el video.